Música Música Solo tú de mí ya ni te acuerdas Porque yo estoy perdido en la pobreza Solo tú de mí ya ni te acuerdas Porque yo estoy perdido en la pobreza Música Entonces, ¿qué recuerdos totales? Y te acorrona a la vida, comparte Música Y hasta así no recuerdo qué te dijo Cuidado, no vayas a mirarte Tal vez fueron palabras de mi madre Palabras de cariño Que no podía engañarme O guiaré de perlas que habrán dado Dinero y amor según parece Yo espero que les canto perdón Al fin que la pobreza no regreso Las nubes por el cielo van llorando Las aves aguantando mi tristeza Solo tú de mí ya ni te acuerdas Porque yo estoy perdido en la pobreza Solo tú de mí ya ni te acuerdas Porque yo estoy perdido en la pobreza